¿Qué onda vatos? Les habla su amigo Stan Poole. Hoy seguiremos con el review de las figuras de la serie de Ultron. Ahora es el turno de Tiger Shark. Si se fijan dicen Marvel Tiger Shark. Por, ya saben, derechos de productos de otras marcas con el mismo nombre. La imagen de la caja, igual que las demás, con las hormigas ahí. Me gustaría que trajera la imagen de la figura en sí. Igual acá. Ya llevamos, recuerden, llevamos ya tres. Vamos en el cuarto, nos faltarían dos para formar a nuestro querido Ultron. Pues, igual las cajas todas son las mismas. Tras un accidente, el campeón de natación Todd Arley se convirtió en un salvaje depredador con dientes afilados como navajas. Y, como siempre, la imagen de la figura perfecta, ¿verdad? Hasta parecen Hot Toys. Pues, empecemos con la revisión de la figura. Aquí está la figura, fuera de su empaque. La figura, la figura está genial. No es un personaje muy conocido. Muchos no lo conocen, muchos sí. La figura en sí, la figura en sí está genial. Tigre con un tiburón tigre, ¿no? Este, la máscara está genial. Tigre hasta atrás, no está pegado. El molde, pues, grande para generar ese impacto de un tiburón, ¿no? Este, pues, la pintura está bien aplicada. El naranja trae sombreados. El morado es como un morado más, un poco metálico, podríamos decirse así. Este, los dientes, miren los, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver los dientes. Eh, miren, están bien afilados, la cara perfecta. Sí, da miedo este, güey. ¿Pero? Sí, da miedo. Este, pues, la figura, este, está bien, está buena. Me gusta más Ant-Man, Bulldozer me gustó más. Este, de las seis, podría decirse que este es el que menos me gustó. Pero, pues, uno como coleccionista quiere tenerlas todas, ¿no? Y, pues, queremos formar a Ultrón. O sea, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo aunque esté feo el vato, pero... Está, está, bien. Cabeza, nada para arriba porque topa por la... Viene siendo la aleta, para abajo, sí, hasta abajo. Eh, gira, gira completo. Miren, nada más que, pues, se le dobla esa cosa. Es plástico, pues, pero se ve que sí queda como chueca, miren. ¿Sí ven? Entonces, cuidadito, mucho cuidado con eso. Este, pues, el brazo. Igual que casi todos los Marvel Legends. Para arriba, este no da nada para arriba, está ahí. Para abajo, está ahí. El bíceps, gira, 360. Doble punto de articulación en la... En los codos. Movimiento en las muñecas. Para arriba. Este, pues, está un poco duro, no lo quiero forzar, pero sí, ahí también. ¿Ven? Está. Pues, pues, está, el cuerpo. En el torso. Este está un poco duro, como que, con poquito aceitito afloja. Pero miren, está. Movimiento en la cintura, 360. Para bailar la Macarena. Una zamba, acá. Una zamba, acá. Las piernas. No da mucho para arriba. Este cuerpo no se presta mucho. Para atrás, tampoco. Se abre las piernas completamente. Las piernotas, estilo Cristiano Ronaldo. Gira, muslo. Rodilla, doble punto de articulación. Gira toda la bota. Y... El pie. Para un lado completamente. Para el otro. Para arriba. Abajo. Esta figura, como les digo, pues, es la que menos me gusta de la... En lo personal, ¿verdad? A muchos les puede gustar más este que otro, pero... En lo personal. De las seis figuras, es la que menos me... Ha gustado. Toda falta hacerle review a otras dos. Entonces, pero hasta el momento, esta es la que menos me gusta. Está bien, pero... Eh... Hay las otras que se me hacen mejores. Les doy un... Que viene siendo un seis de diez. No me gusta mucho. Eh... Esto ha sido todo por hoy. Este... Pues, si quieren completar la serie, pues... Tienen que comprarlo, ¿no? Pero, pues... No... Para mí no vale mucho. No vale mucho la pena. Eh... Ya estaremos haciendo... El review de las... Otras figuras que nos quedan. Que vienen siendo... Las seis... De... El Fruir... El Grim Reaper... Y Hey and Man. No sé si se pronuncia. Este... Y, pues... El Ultrón... Y al final de las seis figuras y de Ultron, viene una sorpresita por ahí. Estén ser atentos, suscríbanse al canal. Apenas estoy empezando, tenen manita arriba. Compartan. Y les agradecería que me apoyaran en esto. Ya vamos acabando para formarnos a Ultron. Y recuerden que va a haber otra sorpresita, podría decirse, de esta serie. Es todo por hoy. Muchas gracias, vatos coleccionistas. Nos vemos.